A la hora que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar arranqué de mi guitarra unos arpegios para que tengas un lindo despertar se entreabró la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí galopado al corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti escucha mi serenata que solo es para ti yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata y solo te quiero, te quiero cuñata y solo te quiero cuñata y ooo 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 ooo